¡Hey! Bienvenidos otra vez a Mayuketsu. Por favor, suscríbanse, den like, comenten, activen la campanita para que no pierda ningún video mío. Como pueden ver, estamos en, pues, Neil.fun y estamos jugando Infinite Craft, que últimamente lo estoy viendo bien popular. Nunca lo he jugado, lo jugué hace dos días y hice un montón de cosas. Y todo esto vino solamente para poder hacer Puerto Rico. Y era algo bien estúpido. De hecho, no, espero. No, botón equivocado. Todavía no se ha acostumbrado a este juego. Pero para hacer Puerto Rico tenía que hacer San Juan y Country. Pero para poder hacer San Juan, yo tuve que hacer Puerto Rico. Y yo creo que fue ciudad. Déjame ver. Sí, pues, mira. Así que era algo tan estúpido, tuve que buscarlo en otra parte. El punto es, logré hacerlo hace poco. Pero, anyways, en esta misión vamos a tratar de hacer YouTube. Eso es, vamos a intentar hacer YouTube. Repito, suscríbanse, den like, comenten, etc. Tenemos misiones en eso. Sin más preámbulos, empecemos el video. Yo tengo una breve vista porque yo vi en YouTube hace mucho tiempo, cuando empecé a ver que es Infinite Craft. Que para hacer YouTube empezaba con Engine, yo creo. Pero la verdad yo no me acuerdo. Pero si tengo lógica en mi mente, Engine debe ser esto, ¿verdad? Oye, ya yo lo hice. Interesante. Ok, Engine. Yo no me acuerdo. Pero vamos a ver que yo tengo. Engine, Crash, pero va a ser diferente. Wow. Ok, espera. Mira, si lo tenía ya. Ok. Ok. Engine. Ah, a ver, Fire. Steam. Cool. Vamos a hacer Engine. No, eso no tiene sentido. Engine. A ver, um. Village. La verdad tengo curiosidad. Train. Cool. ¿Qué pasaría si hago Engine y Engine? Rocket, eso es nuevo. Vamos a subir el volumen. Para que se escuche. UFO. Ah, mira. Ok. Perfecto. Wait. UFO. Espera. UFO. Con. Engine. Me ahogué. Bien. Y capitán. No sé qué es eso. Um. Ok, espera. Hicimos Rocket. ¿Verdad? Sí. Rocket. Um. Espera. Ok. YouTube es. Es exacto. Es como computadora. Y todo lo de internet viene de satélites. Y los satélites son con cohetes. Cohete, cohete. Satélite. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ah. Satélite. No sé, vamos a ver. No sé qué estoy haciendo. Luna. Ok. Ok. Satélite, satélite. Eso lo sigue haciendo Luna. Ah. Satélite, tierra. Luna. Satélite, lago. Google. Ok. Pero, güey, ¿qué? ¿Cómo? Ok. Google y lago. ¿Cómo es que eso hace Google? Ajá. The fudge. Ok. Anyways, Google. Google Rocket. Space. Ok. Cool. Um. Google. ¿Por qué? Yo no entiendo cómo es que... Satélite. ¿Y qué era lo del otro lado? Eso... ¿Cómo es que eso hace Google? No entiendo. Ok. Satellite y Google. No sé. Google Earth. Ah. Ok. Google Earth. Continente. No sé qué estoy haciendo. Mapa. Eso es bueno. Google Earth. Y satélite también. Google Maps. No es lo que estamos buscando. Google Earth y espacio. Google Moon. Eso es una cosa. No, no, no. No, no. 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 No ve, espera, no. Me voy con el Google, porque de Google puedes... ¿Verdad? Ok. Si hago Google Maps y Google Maps, eso así, exacto. Esto. Google Plex. Yo sé qué es, pero no me acuerdo. Plex. Un lugar, ok. ¿Sabes qué? Google Earth. Espera, que está aquí. Google Plex Earth. Ok, wow. Google Earth. Steam. Tal vez. Steam es como... Es de velar eso, pero... También está Steam de Internet, ¿no? Tal vez tenga que ver... Google Steam. Sí, mira, mira, qué cool. Google Steam. Google Steam. Google Steam. Google Steam. Wait, stream. Google Stream. Yo sé que eso es eso. YouTube. YouTube has been streaming software. Um... A ver. A ver. Estoy... I'm just spitballing. Google... Wow. Ok, cool. Ok, Google Stream and Google Steam. Google Steam. Lo mismo. Y Google Plex. Ok. Google Stream. Google Stream. Google Move. Google Cheese. Ok. Ok. Ok, espera. Google Stream. Vamos a quedarnos en esa fija. Google Dream. Wait, Google Dream and Google Stream. Ok. Google Stream. Sí. Google Sea. That's a date. Wow. North America. Canadá. Cool. No sé cómo. Google Stream. Vamos a intentar eso. No sé por qué. Puerto. Esa es otra manera. Ok. 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 Google Stream. Google Engine. Yo. Eso fue muy rápido. Eso fue muy rápido. Eso fue... 200 IQ. No sé. Flight Simulator. Cool. No vamos a parar ahí. No sé. Ok. Vamos a intentar hacer... Déjame pensar. No puedo pensar con esto. Piensa. Piensa. Ok. Desde que estamos haciendo... Streams de Minecraft. Vamos a hacer... Minecraft. Eso es todo. Vamos a hacer Minecraft. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Planeta. Ok. Minecraft es un planeta... Flat. ¿Cómo yo hago flat? Flat. Dust. No sé. Of school. Ok. Planeta. YouTube. Pluto. ¿Ja? Ok. Dos nos está sirviendo bien. So. Vamos a intentar esto. No sé. Sand. Ya teníamos sand. Por acá. Sand. Oh, no. Yo no quería hacer eso. Ya lo tengo ahí. Earth. Desert. Ya tenemos eso. Wait. Wait, 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 wait. Sí, 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 sí. Es un sand. Es como un sandbox. Se crea. Uh, wow. Um. Engine. Por acá. Sí, 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 sí. Engine. I. Sand, 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 sand. Sand. ¿Y dónde está? Sand, sand, sand. Ahí, por favor Eso crea sandbox, ¿verdad? Sandbox Ok Sandbox Y Earth Ja Sandbox Allí era bien flat Excepto las montañas Ok Sandbox Planet O soy un genio O de verdad estoy teniendo la suerte de la vida No importa Google Craft Ok Decidí que vamos a hacer Lord of the Rings Ya yo tengo un anillo que siempre lo tengo puesto Nunca me lo quito So vamos a hacer Lord of the Rings Vamos a ver Primero necesito hacer Human Para después hacer King Para hacer Kingdom Después tal vez Kingdom con mental Sí, yo no sé Pero vamos a ver Primero Es Human So Tenemos que crear life ¿Cómo hacemos eso? Vamos a intentar algo Wind Dust Sandstorm Cool, 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 cool Sandstorm No hay como un momento No hay como un momento No sé Water Oasis No Sandstorm Steam Sand Cool Sandstorm Earth No sé Dune Yo no creo que eso Tiene que ver Sandstorm Wait Tal vez ¿Dónde está? Está aquí Ok, so Mars And Ok Mars Agua B Mars Fuego Volcán Cool Mars Wind Dust Mars Earth Agua Ok, ok, ok Life 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 Wait, ya Earth Human Tenemos human Ok Ahora Human Un momento Tengo curiosidad Steve Ah Ok Human Y Voice crack Wait Human Y alien ¿Qué haría? Hybrid Oh Te imaginas Human Y Wait Quiero hacer esto Glob También está Gamer Pero Anyways Human Hello Human Tengo algo de como Kingdom Empire Es lo más parecido Human 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 American President 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 Empire Emperor 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 Y Human Oh, castillo Ya lo sé House Stone No stone, yes Castle, sí, sí, sí Okay, Castle Human Steve Jobs ¿Cómo? Es que Palacio How do we make Palace No tengo idea Palace Palace, Palace, Palace Tal vez Tal vez Tal vez Wait, ya, 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 ya Ya yo sé Hold up, okay Castle Break Cool Oh, wait Un momento Tal vez Que bobo Okay Palace Human King King, 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 king Muy bien Muy bien Okay King Metal ¿Dónde está mi metal? Pero yo hice metal No, metal Exacto Coin No, es que no hemos hecho Miércoles ¿Cómo puedo hacer el anillo? Oh Wait, wait, wait Ya, yo sé Ah, okay Okay, okay Ya yo sé Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago El, el Sí, sí, sí Sí, sí, sí Metal y corazón Anillo Porque anillo Para casarse Eso es amor Corazón Así que necesitamos Hacer corazón ¿Cómo hacemos eso? Wait, no es que Venus No, 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 no No es Venus Es Venus No sé Vamos a ver No, pero Sí, puede ser Puede ser Oh, oh Puede ser Wait, no tengo Ah, ¿cómo se hace fog? Um, oh Primero hacemos Primero hacemos Smoke Wait, what? Oh, wait No, 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 no Esto hace smoke Perfecto Ok Ah, no, no, no Porque whatever Ok Venus Con Oh, wait No, no, no Ah Ya, 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 ya Yo creo Fog Y fog Con Venus Ok Ahora Love Con Wait, tal vez Sí, 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 sí Tiene que ser esto 200 IQ Ahora Ahora Necesitamos hacer Anillo Que yo fue lo que Metal Ring Ring, 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 ring La, 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 la Que iba a ser Ring King Pon el meme Ok, ya Lord of the Rings Wait, no, 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 no Yo quiero ser Frodo Frodo Frodo, Frodo, Frodo Creo Ok Sorry Me gusta ese meme No sé por qué Wow Eso fue Interesante A ver, a ver, a ver ¿Sabes qué? No, 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 no Vamos a hacer algo de la juventud Vamos a hacer a DanTDM Yo veía a DanTDM Desde que yo soy No sé Hace mucho tiempo Yo creo que se puede decir No, sí, DanTDM lo hizo Él se creó a sí mismo Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no? Vamos a mejor Hacer Vamos a hacer el Gamer Porque nosotros somos Gamers We are The OG Gamers No sé qué estoy diciendo Ahora Necesitamos hacer Energy Energy Energía Porque Los gamers Tienen Energía ¿Verdad? ¿Cómo hago energía? No tengo idea Fire Aquí tenemos un fuego Ah No sé No, yo no creo que Los kangurus son Son Como que Yenipers Yo Ajá No sé Vamos a intentarlo No sé Dragón Mountain con dragón Wow Ok, no Mountain Y ¿Qué tenemos? I know Wait Puse algo Que yo Yo puse esto No sé qué Oye Mountain Dew Ok Mountain Dew Ok Ok No sé ¿Cómo? ¿Cómo es que ¿Cómo es que esto hace Energy? No 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 entiendo ¿Cómo caramba Mountain Dew Y Energy Se relacionan A eso Kika Eso no tiene Nada de Sentido Pero Oka Eso Es Interesante Ok Vamos a hacer Uno más Uno más Uno más Vamos Vamos a hacer Nuestra computadora Chromebook Vamos a hacer eso Sí So Tenemos ya Google ¿Verdad? Tenemos Google Ya tenemos Google Güey ¿Qué yo puse? ¿Qué yo mezclé? No sé ni qué mezclé Google 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 Güey El Es No es que Yo creo que Chromebook Empezó con Firefox Que suertudo No Sí Espera Tienes que saber tu historia Tecnológica Yo estoy Casi positivo Que estas dos compañías Hicieron Como El beta uno de Chrome O algo así Estoy casi seguro No sé Google Oh Pues me imagino que Si hago Google Y Chrome Me duele la mano No sé por qué Espero que les haya gustado Este video Por favor Suscríbanse Denle Comenten Activen la campanita Para que no quiera Ningún video mío Sin más preámbulos Nos veremos En el próximo video Bye